Tiempo de noticias, bienvenido, bienvenidas. Esta es la edición central de Telesur. Es un placer acompañarlos. Comenzamos inmediato. El titular de Interior y Justicia y Pasa de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres, informó hoy detalles de los dos grupos de paramilitares colombianos capturados el fin de semana en Venezuela. Asegura que esos elementos planeaban actos terroristas. Vamos a ver el informe de nuestro corresponsal, Rolando Segura. Venezuela insiste en vivir en paz y seguridad. Más de 20.000 funcionarios, entre efectivos de la Fuerza Armada y cuerpos policiales, están activados en el dispositivo Patria Segura en tres estados del país. Ahora andan muy atentos. Un grupo paramilitar estaría infiltrado ya en Caracas a la espera de órdenes para actuar. Nadie quiere que el país esté en las manos de los paramilitares, para nada. Queremos que el país más bien avance y se desarrolle. Y ataquemos completamente la delincuencia. De eso es que se trata. Hay que atacar todas las bandas armadas que entren a nuestro país. Miembros de dos bandas paramilitares ya fueron capturados en los estados Táchira y Portuguesa. Pertenecen a organizaciones criminales conocidas como Los Rastrojos y la banda del Chepe Barrera, uno de los más buscados en Colombia. Entre ambas bandas existían conexiones para cumplir también una misión en Caracas, que supuestamente desconocían y por la que estaban esperando instrucciones. Presumimos con mucha fuerza ser parte de un plan que está orquestándose desde allá para atentar contra la vida de nuestro presidente y contra la estabilidad del gobierno bolivariano. El primer grupo de seis personas de nacionalidad colombiana, entre ellas una mujer, fue aprendido con armas largas, granadas y municiones. La segunda banda, de tres personas de la misma nacionalidad, además de armamento propio, de misiones de sicariato y magnicidio, contaba con uniformes con simbología del ejército venezolano, una caja negra de aviación y equipos de aviónica. El gobierno encabezado por Nicolás Maduro tiene todo el respaldo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Condenamos la presencia de paramilitares. Sabemos cuántas vidas le ha costado a Colombia estas políticas. La conspiración contra Venezuela incluiría ubicar en una base militar norteamericana en Colombia 18 aviones de guerra presuntamente comprados por un sector de la derecha venezolana en Estados Unidos. Opositores desestiman la acusación. Eso que resulta un chiste, un mal chiste, no puede tener otra reacción que nuestra que la de, por supuesto, desmeritar el contenido por estrambótico, ridículo. No obstante, el gobierno venezolano aseguró hoy que denunciará y enfrentará, con la fuerza de la Constitución y la Revolución Bolivariana, los planes de la derecha fascista nacional articulados con Bogotá. Venezuela insiste en que la conspiración liderada por el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, pretende derrocar al gobierno de Nicolás Maduro e incluso asesinarlo. Planes que conocería el presidente Juan Manuel Santos sin haberlos denunciado. Rolando Segura, Telesur, Caracas, Venezuela.